Hola que tal gente es hola xilar como dije que iba a comenzar hacer vídeos creo que este es uno de los primeros que voy a para volver al ámbito del juego y bueno aquí como que pienso hacer algo así como unas guías de cómo vocear puesto que es lo que más yo hago vocear bueno aquí estamos encima también ajar magnus que es el que luego bota las capitas bueno si es que tú eres una persona que tiene un alto dps o como se puede decir que bajas bastante y lo puedes matar solo te recomiendo que a las dos personas que lleves las hagas morir en medio del boss porque tú puedes bailar tranquilamente en medio y no estar sufriendo esos gases que están a la derecha ahora primero voy a poder explicar algunas algunas cosas puntuales que debes saber si es que estás comenzando a hacer este boss o si quieres saber algo porque veo que muchas personas me preguntan pero sobre los voces y no tengo tiempo para responderlas y bueno las que me preguntan sobre magnus aquí creo que voy a resolver algunas dudas que puedan ustedes tener primero lo primero que deben saber es que tú quieres entrar al magnus tienes que seguir con tú y dos personas más pueden ser dos personas que ataquen o dos personas que simplemente se mueran o dos personas que tengan skills que detienen al bosque lo congelan que le llaman esos skills que congelan a los voces se llaman blinks le dicen en este caso como yo lo puedo matar solo solamente necesito dos personas que estén aquí o dos personas que estén aquí y que se mueran tienen que ser en el medio porque si te vas a si los vas a morir en otro lado lo que va a pasar es que el boss se va a caminar hacia ese lado y esos gases que te detienen que van a estar molestando a cada momento me morí no sé quién estará diciendo pero no le no estoy prestando atención a ver ahora el chiste es porque tres personas si tú tienes menos de tres personas lo que va a pasar es que el magnus no te va a dropear capas tyrant eso es lo que va a pasar no ha sucedido antes eso es como que la regla es ir entre tres si no vas entre tres no vas a ver capas tyrant la segunda regla es que tienes que matar al magnus pasando el minuto 15 si ahorita estamos a 27 tienes que llegar al minuto 15 o menos de 15 tiene que ser menos de 15 tipo de 14 con 50 14 con 20 algo así la cosa que tiene que ser el tiempo menor a 15 minutos si no lo que va a pasar es que matas al magnus y te va a dropear solamente botas nova o esas capas que no sirven para nada que son las capas nova así que ten cuidado ten cuidado con ello siempre tienes que estar bastante atentos porque a veces se te pasa me ha ocurrido a mi varias veces que se me ha pasado y he matado al boss antes de antes del tiempo que debía matarlo fuera de las 15 minutos y que ha pasado que no me dropeé una capa y un ron se fue a la basura bueno aquí se van a animar yo creo que viendo mis videos boceando y explicando se van a animar a hacer Shades porque sinceramente yo pienso que el Shades es el mejor boceador que ha sacado MAPLE hasta la fecha ustedes pueden decir que mejor es el Fatten, el Blade Wizard, no sé pero en serio yo pienso que es el Shades inviertes bastante puesto que no tiene mucho daño por eso es que no hay mucho Shades porque la gente como que se animó y se desanimó porque los Shades pegan poquito pero si son buenos esquivando parten algo a la mitad se congelan lo mejor de todo es que no tienen buffs oh, me morí osea que no necesito nada solamente revivir ponerle a mi pet de este AUTOMAPLE WARROR y no necesito absolutamente nada para matarlo esto es lo bueno es el Shades y aparte que es muy fácil de mover tiene muchos skills para poder escapar para sobrevivir mira, me voy y nunca me tocó eso es lo bueno y los Shades son como unas máquinas de golpear atacan y atacan y atacan seguramente pronto voy a hacer otro video hablando así como estoy hablando este boss y matando a cualquier otro boss derrotable como puede ser ejemplo en Chao Zeyoung a ver si les puedo ayudar en algo si tú eres si tú tienes un equipo de personas para poderlo matar puesto que no puedes solearlo aún teme, me morí no, no me cantó ahora sí me morí bueno, si no puedes matarlo tú solo y vas a ir con un amigo porque no le falta el daño le recomiendo siempre ir con otros personajes que tengan skills que congelan al boss con los blinders como puede ser un Kana otro Shade no sé un... un wizard de hielo un phantom que robe blind un xenon un luminous la cosa es que estos personajes tienen ese skill que lo congela al boss y siempre es recomendable si no tienes como te digo suficiente daño ir con dos por lo menos para que puedas congelar al boss y sacarle la mugre mientras está así detenido porque miren es lo que voy a hacer ahora mismo para mostrarles lo que voy a hacer ahorita es congelar al boss este es el blindershade lo detiene por 25 segundos y este es el soul splitter que hace que salgan dos como que una imagen que también recibe daño del parter para que parte mía por eso es que los Jades son bastante fuertes para matar a boss mi parter mía se mueve muy muy rápido se activa bastantes cosas cosa que si fuera un DK o cualquier otra persona ajeno estoy seguro que no pudiera o como en mi bucanier antes era bucanier y te juro que por más por más rango que hubiera tenido no lo hubiera podido matar hubiera necesitado de un blinder para poderlo hacer wow me puede esquivar puede esquivar su push es muy buen este personaje otro dato que quizás le pueda servir wow otra forma de esquivar también es esto me hago invulnerable cuando ya no tengo a donde escapar puedo usar ese skill tranquilamente me puedo correr wow me morí bueno lo que más nos tengas es una cantidad infinita de vida si puedes aguantar no sé que dato más importante les puedo dar ah es esta espera 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 corre 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 no como escapo de ahí no hay forma de escaparme es este usar esta pocionsita wow 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 es esta abnormal status resistencia ay que hace que viene ese hechizo que acaba de lanzar que como no sé que la cosa es que si tu estas cerca de ello me mató no me quito mi mortal Si tú estás cerca de ello, lo que va a pasar es que te va a poner como una telarañita Te va a poner como una telarañita y no te va a dejar castear ningún esquí Y eso es como que la normal estatus también te da una mano para que puedas esquivar ello Otra cosa es que lo que acaban de hacer para la gente de mi equipo es que ya han resucitado ¿Por qué? Porque el Magnus, digo, cuando estás muerto tienes un aproximado de 10 minutos que te quedas así muerto Y pasados esos 10 minutos lo que pasa es que te resucita automáticamente Por eso es que antes que llegue el conteo a los 10 minutos y te agarres totalmente desprevenido Es mejor que revivan, obviamente Para que se sitúe en el medio del boss y que pueda ser un poco más simple docearlo Es preferible que revivan en el minuto 8 más o menos Porque me sucedió a veces que con revivir justo en el minuto 10 se glitchea Porque esto, el Magnus tiene como un sistema anti-hackers Entre comillas anti-hackers porque no funciona la cochina Más joda de los que matamos legal Esto hay perdido ahí Que consiste en que el Magnus hace que comiencen a llevar pelotas por todo el mapa Y que automáticamente cuando tú mueras te saca del boss y te manda a la ciudad Y eso es lo que mejora a mí A veces sucede que... Sucede ese glitch Quizás pueda pasar en este video, no lo sé Pero si sucede van a poder ver cómo es ese glitch que hace que... De bote, fuera del boss Ahora lo que tengo que hacer más o menos es esperarme un poquito Molestar del boss porque me quedan 5 minutos En los cuales tengo que hacer tiempo... Tengo que hacer tiempo porque puesto que no lo puedo matar ahorita porque como les dije no va a dropear capas Capas... Ohhhh... Me he morido de nuevo Capas... Ohhhh... Me he congelado... Eso es lo bueno de ser Shade La ventaja de ser Shade... Bueno... Por ejemplo... También si son 2 Shade... Bueno... Es bastante simple... Uno hace el Blink... Hace todo el Splitter... Le golpean... Después pasan 60 segundos... Y sigue el otro... Y así sucesivamente... Eso es lo bueno de ser este... Tener un equipo... Y siempre de estar todos en Skype o algo así... Para que lo puedan hacer todo más simple... Hay una cosa que quizás ustedes no sepan... Y que seguro... Guau, ¿qué me está escribiendo? Guau, entonces... No sé... No puedo responderte ahorita, brother... Que ustedes no sepan que... Creo que es como secreto nacional... Se lo voy a explicar ahora mismo... En qué consiste... Seguramente ustedes habrán visto a la gente... En cualquier boss... O como comer... Si... No sé... Cualquier boss... Que la persona que tiene más drop rate... Es la que le da el último golpe al boss... Guau, me muero, me muero, me muero... Y... Me morí... Y esto... Quiero desmentirlo... Que no funciona así... Basta que tú le des... Un solo golpe al boss... Y ya entras tú en la ecuación... Digamos... Un ejemplo... Si son dos personas... Matando un boss... Lo que hacen normalmente es... Eh... Cuando está a punto de morir... El que tiene menos drop rate... Lo que hace es... Este... Dejar de atacar... El que tiene el mayor drop rate... Se pone todos los ítems del drop rate... Activa el chanchito... No sé... Cualquier stamina que tenga... Y le da el último golpe... Para así que pueda obtener mejores ítems... Pero esto no funciona así... Porque... El segundo... La segunda persona que te ayudaba a matar... Desde que le dio el primer golpe... Ya entró en la ecuación... O sea que es como si hubieran matado... Dos personas... Y el drop rate se va a dividir entre dos... Así que lo más recomendable... Me morí... Así que lo más recomendable... Es que si vas a matar algún boss... Que dependa del drop rate... Es que las dos personas... Golpeen siempre con el más alto drop rate... Que tengan... Pueden ponerse su pendant... Su pendant de drop... Su... Familiar... Cards de doble drop... No todo ello... Si es que de verdad quieren sacar un buen drop... Porque así es como funciona... No funciona... Como dije... Que la persona que tiene el mayor drop rate... Le da el último golpe... No... Eso está mal... Así no funciona... Si quieres que te den buenos ítems... Los dos... O todas las personas que hayan dado... Al menos un golpe al boss... Tienen que... Tener este... Su drop rate... Lo más elevado posible... Antes de que muera el boss... Si no... Vas a... Estás perdiendo tu tiempo... Por ejemplo... En este caso... Por ejemplo... Estas dos personas que estés bien ahí... Yo siempre les digo... Por ninguna razón del mundo... Vayan a atacarme al boss... Porque si me atacan al boss... Lo que va a pasar... Es que me van a drotar... Menos que activa te blinkes... Si por algún motivo... Uno de ellos ataca... Mi drop rate va a bajar... Intentivamente... Va a bajar mucho mi drop rate... Y no van a drotar menos... Por eso siempre les digo... Entren... Y por ninguna razón del mundo... Vayan a darle siquiera... Solo un golpe... Nada... Solamente entren... Y mueran... Pero hagamos el caso... De que yo no puedo matarlo solo... Y le digo a Churritos... Mare... Me morí... Le digo a Churritos... Churritos... Dame una mano atacando... Entonces... Si Churritos me va a ayudar a atacar... Yo tengo que tener mi drop rate puesto... Y él también... Está por morir... Y le digo a Churritos... Ponte... Tu chanchito... Ponte tu pendan de drop rate... Ponte... No sé... Cómprate una card de doble drop... O lo que sea... Que se ponga todo el drop rate... En el momento de que va a morir el boss... Le da un golpe... Basta con que le da un golpe... Nomás ya... Como que se actualiza... Algo así se puede decir... Y la cosa es que los dos... Con nuestro drop rate... Se suma... Y se divide... La cosa es que sale una mejor cantidad... Pero en este caso... Como le digo... Si yo estoy soleando... Es mejor decirles... Que por favor... No le den ni siquiera un solo golpe... Basta un golpe... Para que... Tu drop rate se doble... Se vaya a la mitad... Se divide entre dos... Seguramente... Es un poco complicado... Pero el Cell que tiene... Más o menos del tema... Lo va... Me va a comprender... Más o menos... Que es lo que yo quiero decir... Ahorita... Como que no puedo explicarles tanto... Porque estoy en el momento crucial... De matar el boss... Y que ahorita... No puedo matarlo... Tengo que... Asegurarlo... Porque... Si lo mato en este momento... Lo que va a pasar... Es que no me va a dropar capas... Porque es menos del minuto... Es más del minuto 15... Y ahora... Lo que tengo que hacer es... Aprovechar para... Cambiar mi sistema... A modo drop rate... Antes que no muera... Ah... Me morí... Como dije gente... Si tu vas a vocear... No solamente necesitas... El kit... Pegar duro... Y muriendo... No maldito sea... Necesitas lo más importante... Que es el drop rate... Aunque el magnus... No es... Tan crucial... Porque con solamente... Tener este... Comprarte... Esos buffs... Shinny buff... No se que... Que te da... 100% drop rate... Más una card... Una card de... De doble drop... Suficiente... No es tan necesario... Un magnus... Pero sin embargo... En otras voces... Como Empres... Vejung... Si necesitas un drop rate... Bastante alto... Para que te drope... Los mejores ítems que pueda haber... A ver... Ya me puse totalmente... Mi drop rate... No... Me falta... Me falta... Por ejemplo... Ahorita ya es un... Momento perfecto... Para poderlo matar... Ya pasó el minuto 15... Y ya... Si o si... Me va a dropear capas... Y mi gente no ha hecho nada... Este... Nada erróneo... Que les haya podido ver... Ahora tengo que morir... Bueno... Estaría en este momento... En Sky con ellos... Pero sin embargo... Como estoy grabando... No lo puedo hacer... Tengo un screenshot... Para recordarme ese tipo... A ver... Tengo que avisarles... En el momento... Para que puedan revivir... Para que puedan revivir... También... Ya... Ok... Vamos... Ya... Ok... Ya está... Capitas... Por qué les pido que revivan... Es porque... Ellos... Las dos personas... Yo les... Se puede decir que yo les pago... Su participación en el boss... Con las monedas... Esas monedas... Cada uno ve su propia cantidad de monedas... Siempre dropea... Seis moneditas... Siempre dropea... Seis de estas monedas... Con las cuales tu compras... Eh... Tyrant Boots... ¿Dónde está? Con las que tu llegando a 70... Puedes comprar una... Tyrant Boots... O llegando a 100... Puedes comprar un Tyrant Belt... Y... Como que eso es... La paga de ellos... Por venir... Para que en algún momento... De su viaje... Puedan comprar una de ellas... Y siempre me dropea 5 capas... 1 capa... 2 capas... 3 capas... 4 capas... 5 capas... Y botitas también... 1, 2, 3... No siempre botas... Estas capas no sirven... Pero las botitas... Y las capitas... Si sirven bastante... Y como les digo... Si les digo en ese momento... Del matar... Lo que les pido que revivan... Es porque si ellos están muertos... No reciben las monedas... No las pueden ver... Por ahí es que les digo... Revivan... Justo en el momento... Que voy a matar al Magno... Es cuestión de que ellos... Estan vivos... Y pueden ver sus monedas... Y es la paga de ellos... Bueno gente... Creo que eso es todo... Gracias... Por haber visto el video... Y... Saludos para todos... Bye...